Entre la gente torera Con estilo y ambición Puso aquel niño bandera De bravura y emoción En un taller de triana Le guardaba un cabotillo Una mosita gitana Que era novia del chiquillo Cacute de filigrana A que el diestro le cantó Rojo, capote, durajero De guardo quien yo más quiero Rojo, capote, durajero De clavelas y luceros Capote que en el albero Luz mi vida como el sol Cierre mis ojos Y muero La mano que te burdo Era una tarde de feria Con torito de dome Y era la niña una reina Presidiendo a rea hongue Cuando el torero valiente Con la capa se lucía En un derrote de muerte Le quitó el toro la vía Eiro murió Y murió sonriente Repitiendo a su juzgueré Rojo, capote, durajero De guardo quien yo más quiero Rojo, capote, durajero De claveles y luceros Capote que en el albero Luz mi vida como el sol Cierre mis ojos Y muero La mano que te burdo Capote que en el albero Capote que en el albero Luz mi vida como el sol Cierre mis ojos Si muero La mano que te burdo Si muero